Para los que acaban de sintonizar esta noticia, desde hace un tiempo se ha intensificado el desabastecimiento en Venezuela. La gente tiene que hacer fila durante horas para conseguir leche, pero en polvo porque la otra no se consigue. Hay escasez de mantequilla, queso y también de carne de res, pollo, harina, azúcar, aceite, arroz, café, papel higiénico, pañales, detergente, cloro y champú. Mejor dicho, hacen falta productos básicos para la vida cotidiana. La pregunta es ¿por qué? Algunos se refieren a los intentos de sabotaje por parte de los opositores, otros culpan a Maduro como un líder mucho menos carismático y capaz que Hugo Chávez. Yo recuerdo esos años maravillosos, paseando en Maracaibo, por las islas Margarita y demás bellas ciudades. Esta canción no tiene coro, pero tiene mi apoyo. Esto va para los guerreros que luchan por un pueblo, poniendo el corazón, entregando su vida. Aunque muchos cayeron, esto va también para ellos. Hoy veo gente llorando, gente luchando, gente peleando por sus derechos, por comida. La desesperación hace que muchos abandonen, dejando a su familia en busca de un mejor futuro para empezar una nueva vida. Ni la nada es más triste que dejar tu propia casa. Empezar de cero, de comprar lo que ya tenías, lo que el maldito gobierno te robó y muchos subían de ellos. Los políticos manchando la política, metiendo cuentos y mentiras. A veces hará de cual cabrón maldito hueste porque conocí gente maravillosa que escapa del infierno que le se mete. Quisiera tenerte frente a frente con pie y fuerza del pueblo venezolano y partirte la cara. Pero luego recuerdo que tú vivirás tu propio infierno. Así que anda apuntando a tu leña porque te prenderás solito. Maldito cabrón que nos irá. Eso va para ti, para el otro pagarito que no quiero ni mencionar su nombre. Un saludo de todo corazón para mis amigos y también para toda la nación del pueblo venezolano. Oye, que Dios me lo bendiga siempre y a la familia de los Cenecaíro, mi mayor condolencia. Ellos somos los guerreros que lucharon por un país libre de dictadura. Y yo sé que el pueblo seguirá luchando por esa libertad. Pray for Venezuela. Oren por Venezuela. Esta canción no tiene un coro. Tiene una impotencia de saber que hay tanta injusticia y verá tanta terrenciera. A la vez me da mucha tristeza de ver mucha gente sufriendo, muriendo a seriadores, matándose entre ellos. Venezuela, unido, jamás será vencido. Venezuela, unido, jamás será vencido. Venezuela, unido, jamás será vencido. Yeah, Francis Style, baby. El freestyle. Money easy. Mielo 10 en el ritmo. No, 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 no. Venezuela, el mundo está contigo.